Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. La noticia de última hora en el fútbol de Colombia es la convocatoria del técnico Reinaldo Rueda para la triple fecha de eliminatorias de este mes de octubre. Vamos entonces a tener las novedades, vamos a tener las ausencias, vamos a detallar todo lo que vimos en este nuevo llamado que tiene muchas caras nuevas, que tiene muchas ausencias, que tiene como siempre una cuota de sorpresa de parte del entrenador nacional cada vez que vienen estos compromisos importantes. Así que lo primero que vamos a hacer con ustedes es leer rápidamente, detallar cuáles son los convocados para esta triple fecha del mes de octubre. Recuerden ustedes, vamos a tener partidos contra Uruguay, contra Brasil en Barranquilla y contra Ecuador en Barranquilla. Entonces vamos a tener una presión muy importante. Estos son los jugadores que ha elegido, los 26 jugadores. Es una de las listas más cortas que estamos teniendo en Sudamérica, pero pues este es el estilo del propio Rueda. En otros listados, por ejemplo, veíamos cincuenta y tantos en Bolivia, veíamos treinta jugadores en Argentina, veíamos ese tipo de elecciones, pero para Rueda siempre es un grupo más cerrado. Vamos entonces con los nombres. Arqueros de la selección Colombia para esta fecha triple de eliminatoria. Aldair Quintana de Atlético Nacional, Camilo Vargas del Atlas de México y David Ospina del Napoli de Italia. Defensores, Carlos Cuesta del Yenck de Bélgica, Daniel Muñoz del Yenck de Bélgica, Davinson Sánchez del Tottenham de Inglaterra, Eder Álvarez Balanta del Brujas de Bélgica, convocado como defensor. John Lucumí, vuelve, Yenck de Bélgica también. Johan Mojica del Elche de España. Jerry Mina del Everton de Inglaterra. Estefan Medina, Monterrey de México. Y William Tecillo del León de México. Volantes o mediocampistas. Gustavo Cuellar del Al-Gilal de Arabia Saudí. Jefferson Lerma del Bournemouth de Inglaterra. Juan Fernando Quintero del Shenzhen de China. Así que es más local en el Medellín porque ahí es donde está entrenando. Juan Guillermo Cuadrado del Juventus de Italia. Luis Díaz de Porto de Portugal. Luis Sinisterra del Feyenoord de Países Bajos. Mateus Uribe de Porto de Portugal. Wilmar Barrios del Zenit de San Petersburgo de Rusia. Y Gerson Candelo de Atlético Nacional. Delanteros. Dubán Zapata del Atalanta de Italia. Radamel Falcao García del Rayo Vallecano de España. Miguel Ángel Borja del Gremio de Brasil. Rafael Santos Borré del Eintracht Frankfurt de Alemania. Y Roger Martínez del América de México. Estos son los jugadores con los que va Reinaldo Rueda a la guía. Así que voy a empezar a hablar con mis compañeros de esta convocatoria. Y voy a preguntarle para empezar a don Juan Pablo Arevalo. Juan Pablo, ¿cuáles son esas grandes novedades que hay en este listado de ruedas? Pues mi querida Jenny, un saludo para usted, para Sergio y Vanessa, y para Julián que está detrás de los micrófonos. Y desde luego para toda la gente que nos escucha. Pues, hombre, las novedades, hay tres grandes novedades en esta convocatoria. Es el regreso de una de ellas, es el regreso de Eder Álvarez Balanta. Usted sabe hace cuánto, hace años, no venía Álvarez Balanta a la selección Colombia. De hecho, vino con Peckerman y pues el jugador lamentablemente no tuvo... Primero que todo, no dio la talla cuando jugó. Y segundo, pues ya dejó de ser convocado. Y vuelve años después. Se había perdido. ¿Cómo será que estaba en el Basilea de Suiza la última vez? Y ahora está en el Brugas de Bélgica. Usted lo dijo, viene en la convocatoria original, viene como defensor central. ¿Por qué? Porque es a su posición de toda la vida. Porque es zurdo y se lesionó a Óscar Murillo del Pachuca. Entonces, digamos que viene en el reemplazo en la lista de ruedas. Pero tiene la ventaja de que en el Brugas está jugando como un volante de marca. Sabemos que hay muchos volantes en esa primera línea, que casi que está escriturado para Wilmar Barrios y uno más. Así que pues Álvarez Balanta estará haciendo la fila en dos puestos. Ese tiene la polivalencia de jugar en dos puestos. ¿Otra gran novedad? Digamos, Juan Pablo, entre paréntesis, que en esa última oportunidad de la que usted habla, cuando lo convocaron por última vez en el proceso Pekerman, realmente le fue mal porque lo improvisaron del lateral izquierdo. Y él estaba jugando en River de central. Entonces, digamos que esa fue, y realmente sí le costó mucho, se vio mal el jugador. Pero ahora es grande, tiene experiencia. Y fíjese lo que cuesta la vitrina de enfrentar a un PSG con Messi, con Neymar, con Mbappé. Sí, señora. De hecho, eso lo decíamos en Fútbol Red. Hace apenas unas semanas lo vio todo el mundo. Entonces, ahí ya era imposible dejarlo por fuera. Regresa Jefferson Lerma, Jenny. Jefferson Lerma lo convocó Reinaldo Rueda para sus primeros partidos en la selección contra Perú, contra Argentina. Y lamentablemente tuvo que ser desconvocado. Pero luego se demora un poco en jugar. Tenía una suspensión en el Bornemouth. Y pues lamentablemente no podía jugar. Pero ya ha cogido regularidad en la segunda división de Inglaterra. Y la tercera gran novedad es Johan Mojica, lateral izquierdo del Elche de España. Recuerde usted también. En la anterior convocatoria no lo llamaron. Él viene jugando muy bien, siendo titular. Y en las redes sociales ahí tuvo una pequeña queja. Pero ya, habló con el técnico. Una salida en falso. Se disculpó y ahora es llamado. Y digamos que pueden ser novedades el regreso de Aldair Quintana al arco y de John Lucumí, que no había estado en la pasada convocatoria. Sí, señor. El caso de Lucumí es muy raro, ¿no? Porque se ha convocado incluso en el proceso que diró siempre. Y en este punto con Reinaldo Rueda también ya tuvo su oportunidad. Y hasta este momento no ha jugado un solo minuto, ¿verdad? ¿Aldair? No, Lucumí. No, señora, no. Exactamente. Lucumí no ha tenido chance. Esa es una novedad. Ahora, usted menciona estos jugadores, pero inmediatamente piensa uno, bueno, entonces si estos son los que están, ¿cuáles son los que faltan? ¿No? Que es la otra lista, de la otra cara de esta moneda que estamos viendo. Ya no se dice, Juan Pablo, que tenemos unas novedades muy importantes en cuanto a los regresos, los que están en esta nómina. También me parece importante para destacar otros que han terminado convenciendo al entrenador. Por ejemplo, Juan Pablo, el caso de Roger Martínez, que no estaba en ningún listado y en septiembre se metió y se quedó. Sí. ¿Sabe por qué? Porque es un delantero diferente a los que hay normalmente. Sí, tiene otro perfil y es sacrificado, apoya a la marca. Es un perfil un poco como Borré. Es una clase de delantero así, que da más alternativas, que sabe salir del área. Y eso cuando tiene uno a un Falcao en racha, que seguramente vaya a tener más protagonismo que el que tuvo en septiembre y con Duván Zapata, que está regresando y con esos jugadores que se sabe que son referentes de área, pues es bueno tener estas alternativas. Así que es muy provechoso la palomita que le dieron a Roger Martínez y que acabó desplazando a otros jugadores como, por ejemplo, Alfredo Morelos, que es otro delantero efectivo que ha hecho parte de varias convocatorias, pero que desde la Copa América incluso se ha ido él mismo borrando un poco. Entonces, tenemos esas novedades. Empezamos sin pensar a la hora de hablar de los ausentes con Morelos, pero hay otra lista que también es importante y nos parece que es clave de destacar. Un nombre del que estábamos esperando mucho, Juan Pablo, y estábamos seguramente todos listos para no poner cara de sorpresa, era el de James Rodríguez. Estábamos pendientes desde que él ya había resuelto el tema de salir de Everton donde sabía que no iba a tener minutos y ahora está en Alrayán. Pero se ha quedado de nuevo por fuera del listado básicamente por un dato que les habíamos dado en las últimas horas en nuestro portal, el tiempo que lleva sin jugar un partido oficial. tiene cuatro meses, trece días y contando, porque todavía no está disponible por él mismo, por decisión del entrenador, hablado con él, no está físicamente para una competencia oficial, ni siquiera para una liga como la de Qatar. Quiere decir que tampoco iba a tener nivel de selección Colombia y eso explica la ausencia nuevamente de James de un llamado, no está desde noviembre de dos mil veinte en aquella fatídica triple, doble fecha que nos fue tan mal contra Uruguay, contra Ecuador. Ustedes tristemente lo recuerdan, igual que nosotros, pero ya estamos pasando esa página, así que pues esta ausencia de James nuevamente la tenemos, se repite y la verdad es que nos parece, no sé si ustedes tengan otra opinión, pero nos parece que no había manera de sostener un llamado en estas condiciones, si no está jugando, si apenas está cambiando de equipo, si no ha tenido ni un minuto, no habría forma de sostener ese llamado. Entonces James sería tal vez el número uno Juan Pablo de la lista de estos ausentes en el llamado de rueda. ¿Me iba a decir usted? No, sí señora, que aparte de los 136 días a la fecha que está sin jugar, el mismo futbolista en la rueda de prensa dijo, no estoy para jugar, quiero acondicionarme físicamente, si no está para jugar en Qatar, es una liga muy suave, menos para estar en la eliminatoria. Total, uno de los torneos más difíciles del mundo no se encaran sin tener alguna al menos garantía de estar al tope físico y al de competencia, entonces iba a ser difícil para el técnico llamarlo en esas condiciones y tiene en este punto como casi siempre toda la razón. Vamos entonces con otra ausencia que es importante, Álvaro Montero, estuvo en la última jornada en septiembre y se cayó de esta convocatoria, porque algo vio el entrenador en esa última fecha en esos últimos partidos, no tuvo regularidad tampoco, bueno, siempre que este Ospina casi que nadie más va a tener oportunidad en el arco, pero sí digamos que era un jugador que mucha gente lo pedía porque ha hecho todo el curso, porque se supone que es el recambio generacional y esta vez tampoco está. Algo con seguridad tuvo que ver ese incidente que protagonizó en la liga en el partido contra el Cali, partido entre el Tolima y el Cali al perseguir a uno de sus oponentes para ir a agredirle en la mitad de la cancha. Esas cosas no pasan sin tener un peso en una selección nacional y esa actitud muy probablemente le ha costado este nuevo llamado. Otros jugadores que habíamos visto en el pasado listado y esta vez no están, Andrés Felipe Román, por ejemplo, Andrés Ginás, que era otro jugador que tuvo su oportunidad, Alexander Mejía, otro de los jugadores, todos ellos con un rasgo común y es que todos tienen huella de altura. En esa pasada convocatoria la justificación de estos jugadores que eran muchos del torneo local es que había que jugar en La Paz. Eso obligaba a retocar un poco el listado y llamar a esos jugadores que supieran enfrentar el tema de la actitud. Acabó siendo en La Paz un partido con los mismos de siempre. Bueno, esas cosas que no se terminaron de explicar nunca. Jugadores como Cuadrado que terminaron muy agotados en lo físico pero que no se pierden nunca. Un partido de la selección finalmente terminaron ocupando los puestos y estos jugadores tuvieron minuticos. En el caso de Mejía, por ejemplo, tuvo unos minutos contra Paraguay. Pero la justificación del llamado de estos jugadores era básicamente el tema de la altura y esta vez no están porque ya no tenemos y no vamos a tener en el resto de las eliminatorias partidos con retos de altitud. Así que esas novedades pues también están y tienen esa explicación. Dos novedades más de jugadores que son parte del proceso y siempre están en los planes de rueda pero esta vez no aparecen convocados. Jairo Moreno y Óscar Murillo. En los dos casos problemas físicos para que ustedes lo tengan claro. Jairo Moreno aparentemente estaba recuperado inclusive este martes, este último martes tuvo minutos en Pachuca pero tuvo que retirarse a los 45 minutos. O sea que no estaba tampoco físicamente a tope. El caso de Murillo si ya se sabía que era una baja definitiva, tiene un problema en el tobillo incluso también un dolor en la ingle y eso quiere decir que necesita un par de semanas más para recuperarse ya más o menos estábamos todos preparados para la ausencia de este jugador. Andrés Andrade es otra de las novedades otro jugador con huella de altura que estuvo bien hizo un buen papel contra Bolivia en el tiempo en los 45 minutos que tuvo pero salió lesionado tuvo que ser desconvocado del equipo y vino a recuperarse a Nacional ahora ya está recuperado ahora no tiene ningún problema y él también esperaba que lo llamaran no fácil está por fuera de los planes y ha preferido quedarse en esta oportunidad en términos de creativos el técnico ha preferido solamente a Juan Fernando Pintero vamos a ver qué efecto tiene esta decisión es un caso parecido Juan Pablo al de Valdomero Perlaza ¿verdad? porque usted lo reseñaba ahora otro jugador de Atlético Nacional que ha sido convocado varias veces que tampoco ha tenido esa oportunidad de mostrarse mucho y que esta vez pues no está en el llamado y lo que más sorprende Jenny es que el mismo Reinaldo Rueda ha hablado muy bien de Valdomero ha dicho que es un jugador que tiene otras características y pues no es que no lo ha parado de hablar muy bien de él y sorprende que no lo llame ¿no? lo llevó a la Copa América no le dio minutos lo ha llevado a las últimas convocatorias y realmente no ha estado nunca para jugar y ahora que Nacional es líder que Nacional está en un muy buen momento y Valdomero hace parte de ese gran momento pues no tampoco lo llamo digamos que realmente sorprende su ausencia aunque sea en la lista De acuerdo me parece que es un caso difícil de explicar bueno también digamos que tiene una competencia muy fuerte ya lo mencionaba Juan Pablo antes cuando hablaba de Valanta que difícilmente iba a tener espacio en el medio porque está Barrios porque está Uribe porque vuelve Lerma digamos que ahí hay está Cuellar que también es un jugador que se ha ido metiendo en los indiscutibles del técnico así que es complicado encontrar un espacio ahí y probablemente ha querido apostar en ese cupo con otro jugador el técnico vamos a ver cómo le sale esa apuesta y finalmente queremos referirnos al caso de Luis Muriel estuvo en la pasada convocatoria pero se cayó por lesión se recuperó y alcanzamos a verle 15 minutos en el último partido del Atalanta en Champions contra John Boyce pero no se puede contar como continuidad o como firma de recuperación el hecho de que tenga unos minuticos así que no está Luis Muriel esta vez y digamos que el tema físico en este caso también es la explicación estas entonces son las novedades más importantes de este llamado y he dejado este último análisis para entrar a la discusión con Sergio porque hablamos don Sergio Cortés de estas posiciones en las que vamos a tener que buscar o va a tener el técnico rueda que buscar unas alternativas el caso de la defensa lo ha estudiado usted con detenimiento cuéntenos qué va a pasar en esa zona para la selección nacional hola Jenny un saludo para usted para Juan Pablo para Julián y por supuesto para todos nuestros oyentes uno se pone a mirar en esa zona específica la parte de los defensores centrales están como alternativas Carlos Cuesta Davinson Sánchez Edder Álvarez Balanta que ustedes lo reseñaban anteriormente que si viene cumpliendo una función como volante central en su momento respecto al dato que no está convocado desde noviembre del 2016 fue titular en la derrota 3 a 0 contra Argentina en condición de visita también está John Hanner Lukumi Jerry Mina y por supuesto Estefan Medina que podría venir a intercalar pero pues obviamente su posición lo que más se le ha visto es en la zona derecha y bueno William Tecillo en el abanderado por decirlo así en estas convocatorias muy criticado pero que su trabajo es muy silencioso y rendidor en este caso yo me pongo a mirar y uno analiza el momento de los defensores centrales de Colombia como llegan en el caso de los jugadores de Bélgica llegan con muy buenos minutos por parte del Geng los dos vienen con 5 partidos disputados 4 como titular en el caso de Eder Álvarez Valanta son 8 de los partidos disputados titular además en los dos duelos de Champions y con muy muy buena labor en esa zona Jerry Mina y Davinson Sánchez vienen recuperando ese nivel pese a que a Davinson le están cobrando mucho ese gol en Asunción contra Paraguay pero viene recuperando el nivel y es la apuesta de Nuno Espíritu Santo bueno no le fue muy bien en el último clásico del norte de Londres pero esos son los titulares la verdad es que no vamos a descubrir aquí nada vamos a intentar encontrar alternativas para casos puntuales como las ausencias por ejemplo en el último partido contra Chile Davinson no pudo jugar porque acumuló la siguiente amarilla entonces no estaba disponible y por eso también estuvo Murillo en el caso de Cuesta por ejemplo ahí encontramos un jugador que está muy llamado a hacer el relevo generacional él sí yo creo que aprovechó muy bien esa vitrina de septiembre pero estamos buscando alternativas digamos no creo que tengamos mucha discusión en que tenemos a mí nadie a Davinson fijos y por fortuna pero el nivel o sea lo que mostró Carlos Cuesta la solvencia al momento de ser un jugador que sale muy bien con el balón al piso limpio ductil y que se entendió muy bien en su momento con Murillo que obviamente esa ausencia le da para ponerle esa duda a Reinaldo de que si realmente se trata de una alternativa de que meta presión a los que están tranquilos pero los rivales son Uruguay y Brasil los que vienen probablemente contra Ecuador pueda pasar un ensayo como el de la última jornada porque esos dos primeros partidos son muy bravos y seguramente van a ser para estos que tienen más rosa internacional entonces pues vamos a ver seguramente a esos jugadores fijos y ya después el avance de estos partidos el desgaste nos va a marcar la ruta para el partido contra Ecuador pero estos dos primeros son bravos y requieren de mucha concentración además y de la habilidad de saberlos enfrentar a estos rivales tan duros que son dos de los más duros de nuestra región así que ahí tendríamos poco para ensayar digo yo que los laterales en general nos dan una tranquilidad en el caso del derecho tenemos opciones y ahí más o menos está cantado pero a la izquierda sin Jairo Moreno con Tecillo que sale poco vamos a ver cuál es cuál es el plan de rueda porque insisto son rivales muy duros y requieren precauciones es posible que Tecillo sea gran protagonista pero si pasa algo con Tecillo hay que ver qué va a pasar en esa posición ya dijimos examinaron alguna vez avalanta y no le fue bien entonces vamos a ver cuál es el plan por ese sector ya habíamos hablado un poco del sector de marca de los jugadores que están ahí que tampoco tienen mayor discusión pero les quiero preguntar compañeros voy a empezar con Juan Pablo no se necesita un asistidor no se necesita un quintero más o con Juan Fernando tenemos suficiente a pesar de que no está compitiendo el problema Jenny es que más allá de que se necesite o no es que no hay muchas opciones hablábamos de James sin jugar Edwin Cardona hace rato tampoco juega podría jugar próximamente incluso lo dan como titular para el fin de semana para el clásico contra River Plate pero y salvo Andrés el rifle Andrade que es uno de los ausentes pues no entiende o no ve uno realmente un panorama claro de jugadores de ese tipo de enlace de diez que puedan estar para la selección colombia no sé pensando en el medio colombiano aparte de Andrade de pronto Harlan Barrera y pare de contar entonces puede que se necesite pero Harlan ha estado siempre muy fuera de la órbita sí claro que Andrade también estaba fuera de la órbita y lo convocaron pero más allá de lo que se necesite es que no hay muchas opciones para jugar con un diez eso es cierto y Campasque se borró un poco con cambio de equipo y bueno no sé ese otro jugador que también quedó un poco en deuda en esa convocatoria que hizo el técnico Rueda para la Copa América pero pues es un jugador joven que habría que acercar a mí a mí la verdad siempre me falta un perfil parecido no sé también es que Colombia está jugando distinto y digamos que ahí pudiera tener razón el entrenador no llenarse de jugadores que probablemente no vaya a usar sino darles regularidad y minutos y confianza a hombres que son mucho más eficientes por las bandas en el caso de Luis Díaz que es el hombre más claro que tenemos en el ataque digamos que pudiera ser como privilegiar esa banda y ese sector le pregunto Sergio a usted le faltó algún delantero se siente tranquilo con los delanteros que tenemos la actualidad de lo que quiere Reinaldo en el frente de ataque me parece más que suficiente lo único que me puede preocupar o que pondría en duda realmente como titular es Duan Zapata sí en Italia tuvo una magnífica temporada el año pasado recordemos que viene de una recuperación estuvo ausente en la convocatoria anterior del profesor Reinaldo pero el caso de Miguel Ángel Borja en el frente de ataque con lo que mostró no solo por los goles sino por la movilidad que él tiene de cara al arco de ser un pivot de ir a la banda a buscar las opciones y apoyarse en sus compañeros y asistirlos lo hacen ser uno de los fijos llamados a ser fijos a quemar ropa el suyo del Borja su titular del Borja por encima incluso de Radamel Falcao que también viene mostrando muy buenas cosas en el Rayo Vallecano de entrada con tres anotaciones y bueno quizás Rafael Santos Borreque recientemente anotó su primer gol en el Frankfurt pero le falta creo que le falta y pues Roger Martínez para mí Miguel Ángel Borja es el titular en el frente de ataque del equipo de Reinaldo Rueda y terminar con Roger el suyo es ¿quién? Jenny es que iba a pegar digamos un comentario de las últimas dos preguntas sobre el 10 y sobre el delantero yo creo no sé presiento o veo por la convocatoria que contra Uruguay vamos a jugar sin ese 10 y sí con dos delanteros de choque y para mí Borja es una opción titular para mí es fijo en Uruguay casi y ahí va a estar jugando o con Falcao o con Santos Borre o con Dubán Zapata yo creo que en Uruguay va a ir con dos delanteros y para mí sí Borja es fijo es fijo por su buen momento porque ha rendido en la selección y porque es de los que más ha tenido minutos de competencia en el último mes Falcao apenas jugó su primer partido titular ha hecho tres goles en menos de 90 minutos creo Santos Borre sí ha tenido también mucha regularidad le ha faltado gol pero tiene otras armas Dubán Zapata ha jugado pero no ha tenido tampoco esa regularidad goleadora del semestre pasado entonces creo que Borja sí es fijo bueno me parece respetable el mío fijo es para el primer partido contra Uruguay el mío fijo es Zapata y de una vez les digo que yo a Falcao le pongo minutos en todos los partidos en los tres no quiero desaprovechar este momento de motivación que tiene y creo que bueno también la selección se nutre de eso de momentos de actualidad y si lo tenemos no sería muy coherente y sería un riesgo sí porque es un jugador que se expone mucho y bueno todo eso es verdad pero este es un riesgo que yo correría en esta fecha cuando seguramente voy a tener que despejar el camino para la llegada a eliminatorias vamos a ver igual vamos a estar conversando con ustedes vamos a contarles cómo nos jugaríamos nosotros rival por el rival pero quiero pedirles compañeros al que tenga la mano el calendario para que una vez la gente se programe y sepa qué es lo que viene para Colombia en estas eliminatorias cuéntenme cuáles son los partidos el día la fecha la hora todo lo que hay que saber rápidamente Uruguay versus Colombia jueves 7 de octubre a las 6 de la tarde hora colombiana después ese domingo 10 de octubre a las 4 de la tarde en el estadio metropolitano Colombia contra Brasil con el sol a pleno con el mono como dicen allá en la costa y el 14 del mismo mes Colombia versus Ecuador también a las 4 de la tarde ok nos pusieron a sufrir en 2800 en Quito lleven solecito a las 4 de la tarde humedad al máximo sensación térmica de 40 grados ahí está entonces para que ustedes se agenden para que sepan qué es exactamente lo que viene les pregunto a ustedes para terminar compañeros Juan Pablo ¿le gustó sí o no la convocatoria? sí señora sí me gustó la convocatoria digamos que mantiene una base y de las 3 novedades es por su buen momento en sus clubes y pienso que hay un equipo sólido que realmente se está destacando en Europa digamos que es la base y puede hacer yo creo que hay que aspirar por lo menos a 5 puntos en esta triple jornada amén Sergio no me gustó me encantó porque Colombia tiene alternativas en la zona de los defensores centrales y no tiene por qué pasar a fugias ni problemas en estos 3 partidos me asustó a mí también me da mucha tranquilidad esta convocatoria en general me parece que el grupo está creciendo el entrenador está aprendiendo todo el avance está yendo como en una muy buena dirección y eso es siempre bueno para la selección nacional así que este entonces es el primer análisis que hacemos de esta convocatoria para estos partidos contra Uruguay Brasil y Ecuador definitivamente necesitamos una buena cosecha como la que tuvimos en la última jornada más la verdad ojalá fuera más porque vamos a tener dos partidos en casa así que esperamos contar muchas buenas noticias después de este llamado nos parece que está todo avanzando en la dirección que es ojalá podamos pasar de este plan que vemos en el papel a los resultados en la cancha porque no existe el proceso que no logre resultados así que vamos entonces con esta buena energía con esta tranquilidad que nos da esta convocatoria a invitarlos a que vengan ustedes también a ver todos los detalles porque tenemos mucho más que contarles de este nuevo llamado vengan como siempre a www.futbolred.com y entérense de todo lo que va a pasar con esta convocatoria y esta fecha triple del mes de octubre para ustedes mis compañeros muchísimas gracias por sus opiniones siempre tan valiosas para Julián también mil gracias por acompañarnos y por correr con nosotros en la parte técnica y para ustedes que han querido regalarnos su tiempo como siempre mil y mil gracias y y Gracias por ver el video.